Y que pedo papayines, como estan? Yo soy el Xavid en un nuevo gameplay Efectivamente papayines y el dia de hoy estamos en lo que es en una nueva partida de Black Ops 3 Efectivamente señores, asi de que pues bueno papayines vamos a ver que tal nos va lo que es en esta nueva partida Espero que nos vaya super bien, vamos a jugar con lo que es la, uy la este, ah se me fue el nombre La WMP, que espero que bueno, la verdad es que es una nueva que me gusta realmente mucho tambien Pero pues ciertamente tambien tiene un poquito de cadencia y por lo tanto de la cadencia pues obviamente se mueve mas Asi de que pues bueno hay que tener un poquito de cuidado, ahi estaba este tipejo, cuidado Muerto, perfecto y cuidado no nos vaya a salir del otro lado, ok vamos aca, vamos aca De seguro el wey ese nos esta esperando nada mas, asi de que bueno hay que tener un poco de cuidado Miren ahi esta, hay que tener un poco de cuidado precisamente por eso, porque bueno no se Fijense que ultimamente papayines me he dado cuenta, me he dado cuenta de que este, ah Ya, ok, pues vamos a jugar de sal tu por tu, no, como ven papayines Entonces pues bueno, ultimamente me he dado cuenta que cuando voy subiendo las escaleras y me topo un wey en la parte de arriba Me cuesta mucho trabajo apuntarle, porque no lo se, porque no lo se, pero bueno la verdad es que me cuesta mucho trabajo apuntarles papayines Asi de que, pues bueno es por eso que me mataron en ese preciso momento, pero aqui vamos a ver, ahi estamos Ay no, es en serio, vean la misma distancia que teniamos papayines, los dos teniamos la misma distancia y resulta que me mato Diganme si esas son, ah, ok perfecto, bueno no pasa nada, vamos por aca de este lado Ya sabemos como es este tipo de juego de black ops 3, bueno mas bien en todos los black ops Que bueno ya sabemos que hay camperos, hay escopeteros y hay de todo Asi es de que bueno ahi va escapando, va escapando, va escapando No, saben que yo no puedo, yo no puedo porque me desespera el que no pueda yo disparar a determinada distancia Porque no les pasa nada, lo malo es eso papayines, eso es lo malo Pero pues bueno, asi de que si ustedes se los llegan a topar, obviamente esto es en playstation 3 De una vez les aclaro que quede, que quede bien este circulado, que es playstation 3 Carajo no lo puedo creer, pero que carajo acaba de pasar ahi No lo puedo creer papayines, de verdad que no lo puedo creer, ahi va otra vez lo que es el pinche escopeteros Hay que tener un poco de cuidado y hay que tratar de evitarlos, bueno además de evitarlos Ah, ok parece que no, ay todavía mandan la chingadera esa me zurro cabron No lo puedo creer, no lo puedo creer papayines Vamos de la fregada, la verdad es que yo tenia un buen rato que no jugaba lo que era black ops 3 Asi es de que bueno posiblemente también sea algo que me este afectando Pero bueno son pretextos, obviamente son pretextos, cuidado Es que, es que de verdad papayines no entiendo, de verdad créanme que no entiendo por qué, por qué Por qué esa manera de jugar, ahora el hijo de su pinche madre, piques el peyo, el pinche Peyoyo, si a huevo, para no decir otra palabra, uy, 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 uy Cuidado A que pedo, vean eso, vean papayines, díganme si no son pinches chingaderas Ay, no lo puedo creer, no lo puedo creer, corre, corre cabron Ya, ya valió madre, nos van a quitar, miren, 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 miren Me lleva la chingada pinche juego culero, me cae de madre Bueno papayines, vamos a cortar aquí lo que es este pequeño gameplay Y vamos a regresar de nuevo, así de que No se despeguen de sus monitores papayines Que regresamos Pues bueno papayines, ya estamos de vuelta en una nueva partida Estamos igual en la misma modalidad de todos contra todos Y pues bueno, la verdad es que además de que me dé coraje La verdad es que no me da mucho coraje papayines, al contrario Creo que me da un poco de gusto, más que nada por los pinches escopeteros mierderos que estaban ahí Que la verdad es que, es que no entiendo por qué Por qué no pueden jugar como Dios manda papayines Por qué no pueden jugar como Dios manda O sea, por qué, por qué, no mames Ándele pinche campero hijo de pitch Entonces por qué no pueden jugar como Dios manda papayines O sea, con armas normales, por qué Por qué siempre acudir a las muertes fáciles o a las bajas fáciles O sea, es que de verdad no me lo explico Pero bueno, en fin, ya estamos en una nueva partida Así es de que, bueno, otra vez ahí está el campero este No sé a quién carajos estaba esperando Hay que tener un poco de cuidado, ahí está el otro Perfecto, cargamos, cargamos Y hay que tener un poco de cuidado, ok Ahí está lo que es el C4 Que acabamos de desbloquear Bueno, que acá, ay wey, cuidado Ahí estaba el C4 Así de que, bueno, vamos por acá Esperando no encontrar a alguien Aquí, 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 aquí Ok, bueno, parece que no Hay que tener un poco de cuidado Igual por la espalda me llegan Ok, perfecto ¿Qué fue ese lagazo? Parece que no Parece que todo... ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, papayín! ¡Y no lo matamos, no lo matamos, no lo matamos! ¡Chinga tu madre, perro! ¡Uuuh! ¡Me van a matar! ¡Ay wey, ay wey! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡No! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Ese wey me mató con su pinche cuchillo Así de que, pues bueno, eso es lo de menos Por lo menos este wey me mató con el cuchillo Pero no traía activado lo que eran Lo que es el halcón, vaya Que es el que deja lo que son las huellas Por donde vas pasando La verdad es que eso se me hace de gays también La verdad, bueno, eso ya lo tenían ustedes ahí, este Ustedes ya lo tenían ahí presente Porque ya se los había yo comentado anteriormente Que precisamente eso de que, bueno De que agarres lo que son las huellas Para que vayan por donde Ah, ya vamos a empezar Este wey Este hijo de su pinche madre Es el que estaba en la otra partida, papayines Es el que estaba en la otra partida O sea, vean Vean, es más, vamos a ver ¡Ay wey! Ándele, iiii Tibac, 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 tibac ¡Eh, jejejeje! ¡A huevo, pinche puñetas! A huevo, cuidado, cuidado, cuidado Y vamos a sacar aquí lo que es esta arma Chingao, ok Siempre que paso por aquí Siempre veo una sombra, papayines La neta no sé ni qué carajo sea, pero Siempre veo una sombra No sé por qué Igual y nada más ha de ser así como Que el reflejo de la pared O un pedo así, ¿no? ¡Órale, perro! A la chingada Antes de que me chingue ¡Ay wey! Cuidado que acá de este lado viene otro ¿O no venía? ¿O dónde está? Acá de este lado venía otro, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Dónde está? Pues no Lo... Ahí ya está, ya está ¡No, no, no! ¡Se me acabó! ¡Oh! Eso estuvo demasiado cerca, papayines La verdad es que se me acabó Y pues bueno, casi me mata Así de que bueno, voy perdiendo todavía Llevo apenas ocho bajas Y me va ganando el otro tipejo Por trece Espero poderlo alcanzar Y poderlo remontar Y de esa forma terminar en primer lugar De acuerdo Así de que bueno La verdad es que no sé cuántos La verdad es que somos... Está lleno esto Está lleno, papayines Y la verdad es que no sé por qué carajo Está lleno Ok, está lleno Y la verdad es que no sé Dónde andan todos La verdad es que no sé dónde estén todos Ok, mira, 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 mira Ok, perfecto, papayín Vamos por acá de este lado A ver si no nos topamos a alguien Esperando a que nos den un poquito más de vida Venga por acá de este lado A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ok, 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 ok Perfecto Acá hay alguien, acá hay alguien Nos le está marcando ahí lo que es el mapa Pero vamos a ir por este lado Perfecto Perfecto, papayines Perfecto Y pues bueno Algo que también les quería comentar Y es que es rápidamente Es de que bueno Lamento tanto el estar en ausente Bueno, lamento tanto estar ausente O tanto tiempo ausente Lo que es en este... Ay, güey, ay, güey, cambia el arma Cambia el arma, cambia el arma Listo para atacar Trae escopeta, trae escopeta, trae escopeta, trae escopeta Ni pedo, güey Lo siento, carnal Neta, neta, de verdad Créeme que lo siento Pero no era mi intención Agarrar lo que es el arma Y que casualmente Trajera escopeta Uy Bueno Por lo menos ya me la quitaron, ¿no? Digo, por lo menos ya me la quitaron Dime que no Ah, vientos, vientos Ok, ok, perfecto Bueno, entonces Como les comentaba, papayines La verdad es que siento mucho El estar un poquito ausente Pero he tenido un poquito de cosas que hacer Por eso es que me ha costado un poquito de trabajo También grabar lo que son los gameplays Espero que lo entiendan Y bueno, yo sé que lo van a entender Porque así son ustedes Yo sé que ustedes entienden todo esto Que yo a veces les platico Y pues bueno, realmente Vamos a ver, qué pedo No encuentro No mames, no mames, no mames No mames, que por la espalda Órale, perro ¿A dónde me lleva? ¿A dónde me lleva, perro? ¿Qué pedo? Ahí está ya Hijo de su pinche madre ¿Vieron el güey ese? Se metió otra vez O sea No güey, estaba ahí Y no lo vi No lo vi, papayines De verdad les juro que no lo vi Me está fallando la vista Miren, 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 miren Pinche campeón Ok, me está fallando un poco Lo que es la vista, papayines Me está fallando un poco la vista Y, ah, cuidado El pendejo trae escopeta de seguro Por eso no me puede apuntar a esa distancia Es lo más seguro No mames, no mames, no mames Ok, ok, perfecto, perfecto, perfecto Papayines Se llaman reflejos Reflejos de gato Claro que sí Reflejos de tigre Claro que sí, papayines Son reflejos de tigre Efectivamente Así de que, ok, vamos por esta zona No he querido sacar Allá va, allá va, allá va Allá va, allá va, allá va Mira, otra vez, güey Es neta, cabrón Mamá, cayó No sé cuántas veces, man Que te mato El ese güey ya lleva Bueno, ya lleva 25 Yo apenas llevo 17 No lo puedo creer, señores De verdad no lo puedo creer, papayines Allá va un güey, mira Ay, no ¿Es en serio, güey? No lo puedo creer O sea, hasta suerte de campero Tiene ese cabrón Suerte de campero Me cae de madre Así de que, pues bueno Entonces, bueno He estado un poquito ausente Y además de que voy a cambiar También la modalidad De poder descubrir Lo que son los gameplays, papayines Voy a cambiar Lo que es la modalidad Para cambiar Lo que son los gameplays Ya que, pues bueno No he tenido Últimamente No sé qué está pasando Últimamente No sé qué está pasando Pero No he tenido así como Que las reproducciones Que yo tanto quiero No, bueno En este caso Las reproducciones Que deseo tener Vaya, ¿no? No Yo tuve la culpa Yo tuve la culpa Porque sabía Que iba a ir de frente Sabía que me iba a cuchillar Y aún así Me atreví a lanzarme Y dije Chinga su madre Soy el Chávez Así de que Pues bueno Me sentía invencible Papayines Pero bueno Ya vi que no soy invencible Así de que Pues bueno Ok, vamos por acá Seguro que debe estar Campeando el wey Y ese otra vez No Ahí está Perfecto Y acá había otro wey Campeando también Míralo Ay, no mames Wey Es que no ¿Saben qué papayines? Ese wey no es el campero De la otra partida Este wey no es el campero De la otra partida Porque si fuera el campero De la otra partida Ay, wey Ya ni sé para dónde Chingados Si fuera el campero De la otra partida Que por cierto Voy a tirar aquí El C4 Pues dice wey No, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¿Qué se me hace? Que ese wey Es el que nos está cuchillando Ese perro infeliz Es el que lleva los 28 De hecho Perfecto Aquí, cuidado 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 Ok, perfecto 23 No mames Wey Ya me ganó Ya me ganó Ya me ganó Corre cabrón Ok, perfecto No Estuvo demasiado cerca Papayines La verdad es que fue Una partida impresionante Así de que Pues bueno Vamos a cortar aquí Lo que es el gameplay Y en el otro Terminamos Para ver más o menos Cómo va a ser la nueva dinámica ¿De acuerdo? Así de que no se despeguen De sus monitores de nuevo Que ya volvemos Papayines Bueno papayines Pues ya estamos Lo que es en una nueva partida Ahora estamos en un nuevo mapa Que la verdad es que no sé Ni tengo la mínima idea De cómo se llama Pero ahí tenemos al primero Perfecto Ya saben cómo es El Chavid Que siempre inicia Con lo que es la primer muerte Y si iniciamos Con lo que es la primer muerte Bueno pero significa Que vamos a ganar Lo que es esta partida Allá de qué lado Iba lo que era un enemigo Pues ya No, 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 no No me hagas esto No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué carajos? Miren, miren, miren Nada más eso Miren eso Cómo se mueve Cómo se mueve Lo que son Las barritas Cómo se mueven Las barritas Papayines Es que de verdad Esto no lo puedo creer Esto no puede estar pasando Es una partida Asquerosa Realmente es una partida Asquerosa Es una partida Asquerosa Papayines Donde tenemos Demasiado lag No te me acerques Cabrón Con todo y lag Y lo matamos Papayines Con todo y lag Y lo matamos Efectivamente Papayines Y pues bueno Vamos a ver Qué tal nos va Porque bueno La verdad es que El lag está Al cien Cuidado Aquí hay que agarrar Lo que es el arma Porque yo ya no tengo Munición Ok Ya se fue para allá El ese güey Ok Cuidado Ay papayín Papayín Aquí vamos a poner Lo que es el C4 Por si el güey decide regresar Vamos a poner ahí el C4 Esperando que no me mate Nadie también Vamos por acá Por acá Ok 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 Perfecto Tenemos un super lag Y vean Aún así No la pellizcan Papayines Aún así No la pellizcan La verdad es que Jugar con lag No si ya Era mucho Era mucho Pero vean Cómo empezamos Papayines La verdad Vean cómo empezamos Así de que pues bueno Vamos a cortar otra vez De nuevo Lo que es el gameplay Y volvemos otra vez Papayines Pues bueno papayines Ya estamos en una nueva partida Después del agazo Que nos acaba de dar Después de lo que es El cambio de host Y la verdad es que Cada vez se vuelve más complicado De poder jugar De verdad que cada vez Se vuelve más complicado Poder jugar en Black Ops 3 A estas horas De la tarde Ok ok Venga 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 Empezamos ahí Con los caperos Pero bueno Aparecemos aquí Bien cortito Ahí estamos Perfecto Ahí hay otro Ahí hay otro al fondo ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? No Y me atacaron De todos lados Papayines Me atacaron De todos lados Miren Ahí me atacaban Atrás de mí también Y luego no sé Quién más me estaba disparando Pero bueno En fin Entonces ya para poder Concluir con lo que es Este gameplay papayines No Güey que Miren nada más eso Miren eso Miren Miren Tomala perro Cállese No me interrumpan No me cayó La verdad es que Se vio fenomenal Ya 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 pinche saltamontes Culero Ya 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 güey Pinche saltamontes güey O sea ahora resulta Que parece que Tres pinche chilen No seas mamón Güey Es en serio Ahora parece que Tres pinche chilen En el cundillo Cabrona huevo Te la pelaste papá Vámonos 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 Rikis Vámonos Rikis Vámonos Rikis Y posiblemente Bueno Nos encontremos Alguien por acá Entonces bueno Rápidamente Antes de que Bueno Cualquier cosa Pues bueno Papayines La cuestión de aquí Es de que Vamos a subir un poquito Más esporádico Lo que son los juegos Pero bueno Así como voy a subir Los esporádicos También voy a subir Lo que son Mejores juegos Vaya ¿A qué me refiero Con lo que son mejores? Bueno Me refiero A que es en el aspecto Ah Este güey está campeando Ahí lo que es en la zona Así de que Bueno Ya sabes que yo soy El matacamperos Efectivamente Me llaman el matacamperos Papayín Así de que Pues bueno Vamos a ir acá Sobre esta zona Esperando Mírenlo 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 Me refiero con mejores gameplays A que me refiero A que bueno Van a ser un poquito Más editados Un poquito más coloridos Ya no van a estar Así como que tan paliduchos Como sea Como lo están viendo Ahorita precisamente Ya no van a estar Así tan paliduchos Entonces pues bueno Espero que ya también Puedan subirlos A lo que son A 60 cuadros A lo que son 60 frames Que la verdad Se me hace algo complicado La verdad Porque bueno Tengo un internet Que no es muy bueno Que digamos No es muy bueno Que digamos Saltamos Cuidado Ok Ok Tómala Cuidado Ahí está Tómala Tómala Ok Perfecto Papayines Entonces bueno Van a estar un poquito Más editados Van a estar un poquito Mejorados Vaya no Espero como les acabo De comentar Espero que sean A 60 cuadros Por segundo Que la verdad Ya a 60 cuadros Ya es así como que Una calidad ya Muy máxima Pero es que bueno Eso lo voy a ver todavía No es 100% seguro Pero lo voy a ver todavía Porque bueno Es una calidad La verdad es que Me agrega mucho Bueno En cuestión del peso Pesan demasiado Lo que son los gameplays Entonces bueno Lo que voy a intentar hacer Es este Nada más mejorarlo Si lo puedo subir A 60 cuadros Bueno Lo voy a subir A 60 cuadros Lo voy a subir A 60 cuadros Pero bueno Tampoco no les prometo Nada De acuerdo Así de que bueno Se los comento Por si nada más Ven de repente Que ya empiezo A subir así como Que más esporádico Los juegos Y van a decir No es que Chavis Ya se dio por vencido Ya no quiere subir Gameplays Etcétera Etcétera Entonces La verdad es que No me doy por vencido Papayines La verdad es que No me doy por vencido Pero este Como se llama Prefiero subir Lo que son unos gameplays Bien hechos Bien editados Que se vean así Super padre Aunque me tarde mucho En subirlos O sea me refiero Me tarde mucho En cuestión del aspecto De que Aunque pesen mucho Vaya En ese aspecto Me refiero A que pesen demasiado Lo que son los Este Aunque pesen demasiado Lo que son los videos Porque la verdad es que O sea renderizar un gameplay A 60 cuadros La verdad es que Está muy muy cabrón Papayines Porque el gameplay Termina pesando Alrededor de casi De 3 gigas 4 gigas Y pues la verdad es que No es así como que Muy factible Porque lo que es La subida de En este caso Del internet O la subida que yo tengo La verdad es que Está muy 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 Este Muy muy pobre Vaya no Está muy pobre Lo que es la subida Entonces este Entonces pues bueno La verdad es que Si me cuesta Mucho trabajo El subir lo que son Gameplays Así que pedo wey Si le dispare No mames Que pedo No mames Papayines Me va ganando ese wey Por 3 Ok Cuidado 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 Que pedo Uy No Invent No mames Ese wey Carajo Tómala Tómala No 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 Uy Iba a ser La triple baja Papayines Iba a ser La triple baja Pero bueno Ya no funcionó Así de que Ok vamos Por acá Por acá Por acá Por acá Era mío Era mío Papayines Era mío Era mío Uy wey Me mata Me mata No wey Pero qué pedo Nunca le di Ay no lo puedo creer En serio no lo puedo creer Vale 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 Vamos a ver si todavía está por acá No me parece que ya no está Ay es en serio No lo puedo creer Si no me toca uno Me atacan por la espalda Papayines Eso no Vean qué pedo wey No se muere Uy wey Uy wey Tenemos aquí Tenemos aquí Tenemos aquí Ven 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 No No lo puedo creer Es que es en serio No lo puedo creer Ese wey Ya otra vez voy a terminar En segundo lugar No lo puedo creer Papayines De verdad que no lo puedo creer Vale 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 Tenemos que dar lo que es una remontada Perfecto La remontada Remontada Vamos 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 No no vamos Va a estar muy muy cabrón Esa remontada Uy wey Uy wey No se salvó wey Se salvó No ma hijo de su pinche madre Pero es que hay un wey acá campeando No Qué pedo wey No había un wey acá campeando Qué pedo Bueno En fin Creo que ya no está campeando Nada más estaba así como que Vigilando lo que es la zona Y es que Miren 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 Ok perfecto 23 23 Vamos agarramos esto Agarramos aquí lo que es el arma especial Cuidado Ay no Pinche respawn Ay no mames Es en serio Pero ese wey ya reapareció ahí La neta no es que estuviera de campero Es que ese wey reapareció ahí No wey ¿Por qué me quitas mis bajas cabrón? Órale perro Deja de quitarme mis pinches bajas Ese wey es el que tiene Ese wey es el que nos está dando en la madre ¿Va? El que tiene la El que tiene tantas bajas Al huevo Toma la perro Venga vamos Si lo podemos remontar Si lo podemos remontar Lo podemos remontar Lo podemos remontar Perfecto Perfecto Ni pedo Vamos a tener que arriesgar lo que es la vida Papá Inés Vamos a arreglar lo que es la vida Vamos por acá de este lado Si se puede Si se puede Vamos a remontar Vamos a remontar Estamos a dos de alcanzarlo Estamos a dos de alcanzarlo Y si lo podemos Si me matan Ya valió madre Si me matan Ya valió madre Ok cuidado Ok ahí hay unos weyes también Vamos Ok Ok perfecto papá Inés Venga 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 Si se puede Si se puede No 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 wey me mató ese cabrón No vamos 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 27 No wey Ay no puede ser Bueno papá Inés Espero que te haya gustado Lo que es este gameplay Y si te gustó Pues regálame lo que es Un like en este canal Pesa mucho Y pues bueno Si estás aquí de visita Y primera vez viendo mis gameplays Pues te mando un super saludote Papá Inés Y gracias por estar viendo aquí Lo que son mis videos Y estar aquí visitando mi canal Pero si no te has suscrito Pues bueno papá Inés Que esperas que no te suscribes Así de que Pues bueno señores Espero que les haya gustado Si lo compartes El compartir es un plus Que a mi en lo personal Me hace muy feliz Así de que Nos vemos en la siguiente Conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando un besote Un abrazo Yo soy el Shabit Hasta la próxima Chau chau ¿Cómo llegaste ahí carnal? Pinche pol Pinche pol No lo podemos No lo podemos domesticar Güey ¿No verdad? No güey Yo también pensé En ponerse pol Así de que Pues bueno amigos La primer pantallita Bueno más bien Lo que es la primera página Para poder descargar Lo que son mods Es este que vemos aquí Que se llama Minecrafteo De acuerdo Esta página Es la que La segunda página Gracias. Gracias.